Muy buen día hermanos y hermanas, comparto con ustedes el comentario del Evangelio de este día tomado de Mateo capítulo 7 versículo 21 y versículos del 24 al 27. El texto del Evangelio de hoy nos habla, en primer lugar, que no son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. Nos dice que son aquellos que realmente hacen la voluntad del Padre. Por otro lado, Jesús hoy día también nos motiva a que debemos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. De esa manera nos pareceremos a ese hombre sensato que construye sobre roca, construye sobre buenos cimientos. Nuestra fe debe estar, por lo tanto, cimentada en la persona de Jesús, para que así demos testimonio de cristianos, de hombres y mujeres seguidores de Jesús y también, por supuesto, imitemos lo que Jesús realizó mientras estuvo con nosotros en esta vida terrena. Jogamos empeño entonces en este día en que nuestra fe vaya acompañada siempre de buenas obras. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!